España cuenta con una de las mejores redes de transporte público de toda Europa. Y créeme que si digo esto es porque es un tema que siempre me ha tocado muy a fondo, ya que vengo de un país donde eso constituye uno de los principales problemas de la sociedad. Y cuando llegas a un lugar como este y te enfrentas a esta novedad, lo ves demasiado increíble. Puede que para algunos parezca algo un poco tonto, pero para otros les aseguro que no. Así que en el video de hoy quiero enseñarte un poco sobre cómo funciona el transporte público, la variedad que hay. Así que si ya estás viendo el video te invito a que te quedes, te doy la bienvenida a este canal. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Yerle. Antes de comenzar quiero pedirte que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, para que esta comunidad pueda seguir creciendo. Aparte de que ya estamos muy próximos a los dos minutos. Estoy feliz por ello. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado. Además de que me dejes un like, tu comentario, para ellos saber que les gustaría ver, que me den sus ideas, sus opiniones, los que les parece el video. Y que me sigas en mis redes sociales si aún no lo has hecho. Por acá abajo te las voy a estar dejando, por Instagram, por TikTok. Ahí subo más contenido, sobre todo en tiempo real. Así que nada, te agradecería un montón que me siguieras por allá. Como vieron al principio del video, hoy quiero hablarles sobre una de las cosas que más me sorprendió desde que llegué a España. En uno de mis primeros videos ya lo dije, que fue el sistema de transporte público que hay en este país. Sobre todo viniendo yo de un lugar donde constituye uno de los principales problemas, el transporte, para todos los ciudadanos. Y llegar aquí y encontrarme con esta maravilla me parece algo increíble, sorprendente. Y que todos deberíamos tener ese privilegio, ¿no? De contar con un buen sistema de transporte público, donde no exista esa necesidad de estar constantemente viendo qué vas a coger, que si puedes llegar aquí, que si puedes llegar allá, levantándote demasiado temprano para poder llegar al trabajo en tiempo, porque no tienes en qué ir. La verdad que es un privilegio. Quizás las personas que no les ha tocado vivir con este problema, pues no lo vean así. Pero se los digo yo, que durante muchísimos años tuve que pasar por esta situación. Bueno, para los que no lo saben, yo vengo de Cuba, soy cubana. Para nada quiero comparar España con Cuba, porque obviamente no tienen ningún punto de comparación. Pero sí creo que estarán en lo cierto conmigo en el tema este que les hablo, de que aquí el sistema de transporte es súper eficaz, súper... Bueno, o sea, es que es una maravilla la verdad. Y ahora les voy a explicar por qué. España cuenta con una red de transporte público increíble. Tienen autobuses con buenas, pero buenas condiciones, climatizados, además que cuentan con metro, que es uno de los más usados, que te llevan rápidamente por toda la ciudad. Tienen tranvía, tienen renfe, taxis, Uber. Es una cosa increíble. A partir de la decisión de poder alquilar una patineta o una bicicleta, que están por las calles. Además de que tienen conexiones dentro de la ciudad y fuera también, hacia todos los pueblos cercanos al centro de la ciudad donde vivas, son bastante económicos y asequibles para que todos puedan usarlo, porque evidentemente todas las personas no podemos todos los días pagar un taxi o un Uber. Y tener esa posibilidad de tener un transporte con esta calidad y a esos precios, pues me parece bastante genial. Y además de los precios que tienen y de la calidad del transporte, el consorcio le ofrece bonos y descuentos para que te sean mucho más económicos, sobre todo si eres una persona que viaja con todos los días, que tiene que viajar a larga distancia. Por ejemplo, de algo que quería hablarles, y por eso es que me parece tan genial el transporte acá, es que ahora mismo hay muchísimos descuentos con este tema. Por ejemplo, yo les había comentado que ya no vivo, o sea, me mudé de piso recientemente, ya no vivo donde lo hacía anteriormente. Antes vivía más en el centro de Sevilla, ahora vivo en un pueblo cercano, pues me mudé. Entonces yo decía, madre mía, tendré que gastar un montón de dinero en transporte. Y no, para nada, porque tuve la posibilidad de sacarme un bono en el tren, que si haces más de 16 viajes al mes, pues te sale gratis. Si solamente dejas como que una fianza de 10 euros, y si haces más de 16 viajes al mes, pues te los devuelven y te salió gratis viajar todos los días, dos veces al día en el tren. Y creo que eso deja que estupendo, sobre todo para los que tenemos que viajar todos los días. Si vienes de visita a España, de verdad que no tienes la necesidad de usar un taxi o un Uber. A ver, vaya, si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Pero aquí cuentas con un servicio de calidad en el cual no necesitas usarlo si vienes con bajo presupuesto o si no te quieres gastar todos los días cierta cantidad de dinero. Incluso si estás en el aeropuerto y vienes para acá, pues no tienes la necesidad de coger un taxi que te cuesta unos 30 euros del aeropuerto al centro. Puedes coger perfectamente un autobús, el cual pasa un montón de veces en el día, desde por la mañana hasta por la noche. De hecho, creo que hasta la 1 de la mañana estás pasando el autobús del aeropuerto a la ciudad que te cuesta solo 4 euros. Miren qué gran diferencia, de 30 a 4 euros. De hecho, el transporte dentro de la ciudad no cuesta esa cantidad, ¿no? Creo que es como unos 80 céntimos lo que te cuesta el transporte, o sea, en ningún euro. Y si es de un pueblo a otro, pues te cuesta uno algo, uno y pico, o sea, que es muy, muy barato. Yo recuerdo que la primera vez que monté en un tren me quedé súper impresionada porque yo todavía venía con esa idea de que un tren así antiguo como los de allá que todavía hacen chuchuar prácticamente. Y cuando me monté en un tren me quedé súper impactada. Es que no les puedo explicar. De hecho, se los quiero mostrar, se los voy a mostrar ahora, más adelante del video para que vean. Es muy importante que tienes que saber si vienes a España y vas a utilizar el transporte público. Es que sí o sí te tienes que sacar una tarjeta de transporte, tanto para metro como para autobús. ¿Por qué? Porque si pagas con tarjeta, te sale más barato el viaje. Por ejemplo, muchas veces lo que te cuesta es céntimo. De lo contrario, si pagas en efectivo, pues te costaría unos 50, unos 60, algo así. Prácticamente con lo que pagas en un viaje por tarjeta. O sea, con lo que pagas en un viaje en efectivo, pagas un viaje con tarjeta. Así que eso es un tip muy importante que tienen que sí o sí hacer. Ahora los voy a llevar conmigo a realizar uno de mis viajes en tren. Aquí estamos en una de las estaciones en las que tengo que tomarlo. La verdad que es muy grande. Increíblemente, siempre está lleno de personas a todas horas. Por aquí las pueden ver. Esta es la tarjeta con la que tomo mis viajes. Al inicio del video, ya les había comentado sobre ella. Es la que paga 10 euros de fianza al mes. Y si haces más de 16 viajes, pues te sale gratis. Yo realmente creo que es muy buena opción. Sobre todo si tienes que viajar todos los días. Aquí ya estamos en los andenes del tren. A ver, yo sé que es algo que para muchas personas es normal, pero a mí es que siempre me sorprende ver este tipo de cosas. Ya que como les dije, no estaba acostumbrado. Miren qué grande. Es muy bonito por dentro. Ahora se los voy a mostrar. Aquí estaba ya esperando para montar que ese era mi tren. Por dentro es súper acogedor. Muy limpio todo. Nunca está lleno de tantas personas. Al menos cada vez que yo he tenido que realizar los viajes en él. Está climatizado. Prácticamente no sientes ningún ruido cuando vas dentro de él. Realmente el viaje se te hace muy ameno. Aquí les muestro un poco de las vistas que tengo todos los días. Pueden ver los campos de olivos que son estos que les estoy mostrando ahora. Si les soy sincera, viajar en el tren es algo que me calma mucho, me da mucha paz, mucha tranquilidad. Otra cosa que me gusta es que siempre les van a estar indicando cuál es la próxima parada para que estés un poco ubicado y no te pierdas de estación. Aquí estaba próxima a mi siguiente estación en la cual me tenía que bajar. Como ya les dije, previamente te anuncian en la cual es la siguiente estación para que no te quedes perdido y no sigas hasta el final. No saben cuántas veces me han salvado a mí de no seguir hasta el final porque me quedo dormida y se me olvida que me tengo que bajar. Muy importante que tengan siempre a mano su tarjeta porque la van a tener que utilizar en cada estación en la cual vayan a subir o a bajar. Esta estación en particular me llama mucho la atención porque siento que tiene forma como a un castillo pequeño. Miren qué bonita la estación del tren. Y hasta aquí el video de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo no olviden nunca de suscribirse a mi canal si aún no lo has hecho dejarme tu like y tu comentario para que la comunidad pueda seguir creciendo un besito bien grande para todos y recuerden que siempre les deseo lo mejor ¡Chao!